Escucha, esto es pa' ti Dice Este es Robert Inés Tro-sa-ja Otra vez mis sentimientos se levantan No quería nada y ella se adelanta Me sorprende por todo lo que me aguanta La pienso por las noches acostado mientras agarro una manta Y sé que es real porque no sabe que soy el que canta Hablo con ella y mi garganta Se atraganta Son tantos los nervios que le digo algo y mi voz se quebranta La verdad de esa flaca me encanta Porque por dentro siento que es la única diferente Entre tantas por las noches con ellas que me desvelo Siento que todo es mutuo porque ella me cela y yo también la celo Me demuestra que me ama y que quiere un amor sincero Y yo le muestro que seré el primero en conquistar su corazón Para volver a amar me dio razón Hace rato no sentía esa sensación De nervios cuando estoy al lado de ella Sea en cualquier ocasión Y lo más lindo es que para ella yo soy el centro de atención Los dos siempre tomamos la iniciativa Si hay un beso sea de un abrazo aunque sean repetitivas Las veces que nos demos amor y eso es que me motiva Ella está haciendo que las ganas dentro de mi reviva Lo único que hago es amarte Quiero llevarte a amarte Quiero que sientas que te amo sin poder tocarte Y ahora por otra parte Tú le pones color a mis días grises por eso no paro de pensarte y no quiero retroceder Ahora quiero caer en tus brazos y que me digas que no me quieres perder A ti siempre voy a volver y sin necesidad de quitarte la ropa solo te convertí en mi mujer Quiero darte un amor sano no te lo digo en vano caminemos juntos los dos agarrados de la mano Siempre que me preocupo te llamo Solo quiero que sepas que muy en el fondo Otra vez mis sentimientos se levantan No quería nada y ella se adelanta Me sorprende por todo lo que me aguanta La pienso por las noches acostado mientras agarro una manta Y sé que es real porque no sabe que soy el que canta Hablo con ella y mi garganta se atraganta Son tanto los nervios que le digo algo y mi voz se quebranta La verdad de esa flaca me encanta Porque por dentro siento que es la única diferente A ninguna mujer le respondo y en esa situación hay muchos testigos Si te llego a perder eso pa' mi sería un castigo Por eso te soy fiel y el camino sigo Ya que para mi los mejores momentos son cuando estoy contigo Por tenerte hay muchos que se desesperan Hasta tu ex está detrás de ti pero ese no te recupera Juro que te llevaré a varias praeras y te besaré en el alma Porque besarte la piel lo hace cualquiera y que estés a mi lado es una fantasía No pensé que una mujer tan valiosa a mi lado se quedaría Amo ver que por mi sonreiría si mis días no son bellos Pero esa flaca si es bella todos los días Y es que razones hay tantas para decirte que te amo Porque tú a las otras mujeres me espantas Tú eres una flaquita, tóxica, difícil y exclusiva Y por eso es que digo que tú me encantas Porque tú eres la razón por la cual brillan mis días No pensé que contigo me enredaría Una relación tan linda no pensé que tendría Y ahora que la tengo me volví egoísta Porque eres la flaca mía siendo sincero a tu lado soy feliz Me enamoraste, te quedaste, sanaste una cicatriz Y mis problemas arrancaste de raíz Para ti yo me puse desde que vi que estabas puesta pa' mi Juro que por mi te llevo hasta Miami De amor te traje un tsunami Tú me dices papi yo te digo mami Eres la que llevaré cuando tenga mi Ferrari Y te cuidaré como Bob Esponja lo hizo con Gary Y te haré un viaje nocturno Para que toques las estrellas Porque para hacerte feliz es mi turno Yo te dije que te llevaría hasta Marte Pero como ahora todos quieren hacerlo Yo te llevaría a Saturno por más que varias niñas se me declaren Pa' mi tú eres muy única por más que las otras se te comparen Amame y porfa no pares Y hacerlo porque sé que este amor no acabará Ni porque la vuelta y sentimientos se levantan No quería nada y ella se adelanta Me sorprende por todo lo que me aguanta La pienso por las noches acostado mientras agarro una manta Y sé que es real porque no sabe que soy el que canta Hablo con ella y mi garganta se atraganta Son tantos los nervios que le digo algo y mi voz se quebranta La verdad de esa flaca me encanta Porque por dentro siento que es la única diferente entre tantas Dice Escucha, esto es pa' ti Este es Robert Ines Drossa Doble N Escucha, Espina Records Caos, The Producer Ja